La ciudad de Grecia, conocida internacionalmente como la ciudad limpia, es un lugar que tiene las facilidades de una ciudad junto con la sencillez y tranquilidad del campo. Estando a sólo 40 minutos del centro de San José, y a 20 minutos del aeropuerto internacional Juan Santa María, Grecia es cuenta con todas las facilidades, tales como, bancos estatales y privados, grandes supermercados, hospital, farmacias, universidades, escuelas y colegios, centros comerciales y mucho más. En este bello cantón está ubicada esta increíble propiedad. Esta propiedad está ubicada en San Roque, a menos de 5 minutos del centro de Grecia. Tiene una entrada privada y control de acceso con un portón eléctrico, lo que lo hace muy seguro, e íntimo. La propiedad tiene una medida de 1034 metros cuadrados. Cuenta con una increíble vista hacia la luz. Las montañas. Las montañas. La casa está completamente construida en bloc, con un área de construcción de 96 metros cuadrados. Tiene tres dormitorios, dos baños, y una recámara adicional que se puede usar como dormitorio para visitas, u oficina. El cuarto de pilas es techado y cerrado. Cuenta también con línea telefónica y servicio de internet de banda ancha. Esta propiedad está en venta por su propietario, Maynor Murillo, quien se puede contactar a cualquiera de estos números. La casa está en venta por su propiedad. 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 Gracias por ver el video.